Narendra Modi gana las elecciones en la India. Siguiendo la clara mayoría mostrada por el recuento de los votos, la sede del gobernante Bharatiya Janata, BJP, se fue llenando de una masa ruidosa mientras que el centro del opositor partido del Congreso aparecía desierto. El partido de Modi lidera el recuento en escaños, lo que le daría una cómoda mayoría para gobernar la Cámara Baja India, compuesta por un total de 542 diputados. Navin Kohli, portavoz del BJP, atribuyó esta victoria a la honestidad del primer ministro indio desde la sede del partido. Atribuimos esta espectacular victoria, que es mayor que la de 2014, al liderazgo del primer ministro Narendra Modi, la honestidad con la que su gobierno ha trabajado y cumplido en el terreno. No han sido solo los seguidores de Modi que han empezado a festejar la victoria. El propio ministro lanzó el mensaje La India vuelve a ganar a través de su cuenta de Twitter. Por otra parte, la sede del histórico partido del Congreso de la dinastía Nehru Gandhi ofrecía un marcado contraste. Dirigido por Raúl Gandhi, el partido del Congreso se queda bien lejos de la mayoría necesaria sin ni siquiera poder formar una hipotética coalición de partidos opositores para desbancar a Modi.